Workaholic, a ti también te lo han dicho, ¿verdad? O eso de no hagas spoiler. Nos pasamos la vida inventando nombres. Está lo de la vida slow, lo de tener flow, y eso de hacer match, sea lo que sea. Le ponemos un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback. Llámalo como quieras.